Para la orden Cañete, dos hombres en la barrera, Petriu y Alcaraz. Para la orden, ahí viene el centro, el primer palo, no llegó arrojándose Matías Álvarez y domina el portero del conjunto de Guaraní. Viene el tiro libre, para Guaraní, atención, va por el empate, Cardoso con el tiro libre, tres hombres en la barrera, palo derecho, dan la orden el árbitro, va Cardoso al arco y la pelota que pica al ladito, del palo izquierdo de Michelón que se arrojaba hacia atrás, el pase, pelea Bernal, todos ponen, la pelota se va afuera, el árbitro Cañete dice que hay infracción sobre José Lo Bernal y da tiro libre para la picada. Se está terminando el primer tiempo, gana la picada, un a cero gol de Germán Solís a los 29 minutos de este primer tiempo. El centro Germán Solís que la bajó, le quedó para Fernando Sánchez, está en el área y el disparo del número 7 se va totalmente desviado. Una de las últimas de la primera etapa para que pueda empatarlo Guaraní Antonio Franco. Este tiro libre que va a practicar el Iancop de Zurda. Atención, se confía mucho en Michelón, dos hombres nada más en la barrera, es lejos. Pero va todo Guaraní hacia el área de la picada que está metido justamente en ella. Viene el centro al punto penal, devuelve de cabeza sacando la pelota Germán Solís. Y va la contra, Roberto Ríos, la pone larga para Sánchez, corre Sánchez, encaró Cardoso, ganó Sánchez. Va Sánchez, está en el área, cierra justo Cardoso. La va a sacar con Ríos, la tiene Sánchez. Pone con todo Cardoso, el balón se pierde afuera donde están los hinchas de la picada. La picada lateral, una de las últimas maniobras de este primer tiempo que gana la picada 1 a 0 con el gol de Germán Solís. Matías Álvarez con el lateral, entre las banderas de la picada. La mandalaria, Fernando Sánchez. ¡Centro Solís viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la picada! Es inútil, eh. A los goleadores no se les puede dar un centímetro de diferencia. Un gran centro de Sánchez. Una pelota que vuelve a caer entre medio de los marcadores centrales de Guaraní. Nadie que respondió. Y el goleador de la picada, Germán Solís, cuando ya jugábamos un minuto de tiempo adicionado al reglamentario, anota el segundo para el equipo de Víctor Medina, que se asegura el uno. Y que esperará rival en la final del torneo de apertura de mantenerse este resultado. Segundo de la picada, segundo de Germán Solís, 46 del primer tiempo. Guaraní no tiene nada. La picada tiene dos. Cuando va Guaraní por el descuento, entra la carrera Petriulo, cerrar un justo y el córner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ha descontado, el partido me parece, ahora sí que se pone lindo, ha descontado Elian Kov cuando van 28 minutos del complemento, ahora la picada tiene dos, guaraní Antonio Franco tiene uno, Elian Kov desbordando, se metió en el área, atención viene el centro, un despeje corto, le quedó el remate al Mirón, desviado, ahí al córner porque rozó en el camino en fleita que había salido a cortarlo, Elian Kov viene al centro, al segundo palo arriba Marcio Barrios, despeja, Oscar Ramírez hasta la mitad de la cancha, toca Sánchez y va la contra con Bernal, Bernal para Sánchez y ahora si la cambian a la derecha llega solo Germán Solís, ahí está la gran figura de la picada esta tarde, la tiene Solís el autor de los dos goles, puerta de área, jugó para adentro, llegó Roberto Ríos, se acomodó para la sura, tocó para Walter Fernández, se mete Walter Fernández, gran quite, en el cierre de Guido Goldsmith, y va la respuesta de guaraní, ha sido así el segundo tiempo de ida y vuelta, toca Leandro López, Leandro López, desborda por la izquierda, va guaraní por el empate, viene el centro, revienta Matías Álvarez, Barrios Álvarez que se la saca de encima y ahora, a correr mano a mano quedaba Germán Solís, con Juan Marcelo Solís, la hace rebotar en el delantero, y en el córner, muy corto, al primer palo la sacó Roberto Ríos, corre Brozosovsky, Juan Marcelo Solís, Solís que la manda frontal a la carrera de Mauro Gómez, que no va a llegar, guaraní, que busca masivamente el descuento, le va a pegar Leandro López, desde el costado zurdo, viene el centro, salió mal Michelón y está, se lo perdió, se lo perdió Marcio Barrios, de cabeza, limpito, cabeceó el número 8 pero le erró al arco, calculó mal Michelón, un gran centro de Liancov, había sido el que, metro de la cancha, la tiene Almirón, la sacó para Leandro López, miró el área, colocó el centro, entró Marcio Barrios, cabeceó, débil, el cabezazo picó una vez y lo recogió el arquero Michelón, Chegros que la pone para la escapada de Liancov, va para el empate guaraní, Cov con el centro, busca pie y está, viene el gol, un gol de guaraní y Mauro René Gómez empató el partido, hace un minuto atrás les dije, no les puedo asegurar si la picada lo va a liquidar al partido en alguna contra o si guaraní va a concretar lo que venía insinuando el empate, llegó este en el minuto exactamente 35 del periodo final, lo ha empatado Mauro Gómez, ahora el partido está 2 a 2, me parece que guaraní va por la victoria también Tom, Chegros, va guaraní, toca para Liancov, se arrima el área, coloca al centro, muy malo, lejos de la puerta. La pelota la tenía Soleil, la pone en el área, Marca sacándola a Cardoso, Molina acaba de impedir que Sánchez anote el tercer gol de la picada con una gran intervención mano a mano y va guaraní por más, la pone Barrios, Barrios para la llegada de Mauro Gómez, viene el centro dentro de Leandro López, no pudo rematar, le quedó para Mauro Gómez, ahí está, tiró y la pelota pegó en la parte exterior de la red, remate de Mauro Gómez por bajo, pegó en la parte exterior de la red, se viene con Leandro López, habilitado, Eliancov adelantó la pelota, penal, 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 sí señor, penal, penal para Guaraní, Antonio Franco, una gran corrida de Eliancov y roja para Vallejo, Roja directa para Vallejo, Eliancov en una larga carrera en el área, adelantó la pelota, lo cruzó a destiempo, Carlos Vallejo, el árbitro vería la carrera, nada para discutir, absolutamente nada, es penal para Guaraní que puede pasar a ganar un partido que lo perdía hace 15 minutos, 2 a 0 Tom, se puede poner en ventaja. Señores, penal, arco del río Paraná, le va a pegar Mauro Gómez, que va por su segundo grito, 2 a 2 el partido, con 10 quedó la picada, Mauro Gómez, carrera, tiró, gol. Gol, 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 de Guaraní, Mauro René Gómez, de penal, la soltó al paro izquierdo del arquero, Michelón que se arrojó a lo opuesto, señores, dio vuelta a la historia, Guaraní lo ganaba la picada, 2 a 0 ahora de penal, Mauro Gómez pone Guaraní 3, la picada, 2, para la picada viene el centro, entró Gabadián Cabechú, casi casi en la primera que tiene el número 13, empata el partido, se fue cerca del palo izquierdo del arquero Molina. Se viene Sánchez, penal, se viene Sánchez, penal, lo tocó Goldsmith, cuando debordaba por la izquierda Fernando Sánchez, Cañete ahí al lado, nadie le puede decir absolutamente nada, marca la pena máxima y ahora lo puede empatar la picada en este penal que ha cobrado el árbitro después que lo atiendan al delantero del conjunto de Villa Cabello que ha quedado dolorido. al partido todavía le quedan varios minutos, estamos en 41, más lo que adicione el árbitro Cañete gana Guaraní 3 a 2, pero la picada de penal lo puede empatar al partido. Ha tomado la pelota, lentamente va hacia el punto penal, estamos en tiempo cumplido en el estadio de Guaraní Antonio Franco, por Canal 6 el aire de Posadas, 3 Guaraní 2 la picada penal para el conjunto de Villa Cabello, se agazapa el arquero Javier Molina, se acomoda al capitán Germán Solís, no, no es el capitán Solís, el número 9 reacomoda el balón, claro las camisetas tienen ahí una especie de brazalete en la manga y por eso me confundió, reacomodó otra vez, va a tirar Germán Solís, atención, gana Guaraní 3 a 2 es la hora, puede empatarlo la picada, Germán Solís ya hizo dos, va por su hat-trick, va Germán Solís, tiró, atajó Molina, atajó Molina, sensacional, voló al paro izquierdo, la desazón de su goleador Germán Solís, al córner fue la pelota, evitó el empate, Javier Molina va al córner, desde la derecha viene el centro, devuelve de cabeza, Grososowski le quedó, a Bernal la pone contra la derecha, Grisuka que domina la pelota, la pone hacia el medio con Matías Álvarez, gira, 3 a 2 gana Guaraní, Molina el héroe del partido, la pelota es de Michelón, se va a terminar, va a ganar Guaraní un partido increíble, va a pitar Cañete, pitó, ganó Guaraní, pitó Cañete, ganó Guaraní señores, y todos los jugadores, todos los jugadores de Guaraní van a abrazarlo al arquero, Javier Molina que ha sido la figura, ha sido el sostén para esta victoria increíble del equipo de Luis Telmo Gómez, perdía 3 a 2, perdía 2 a 0, lo termina ganando 3 a 2, sobre la hora, Javier Molina se vistió de héroe para atajarle el penal a Germán Solís, y desatar esta alegría en los hinchas, Guaranjeados, se retira la picada, con la desazón lógica de un partido que parecía tenían en el bolsillo, la alegría es de Guaraní, se van hacia los camarines, ha ganado Guaraní, un partido increíble, 3 a 2, lo perdía 2 a 0.